Los ocho danzadores se colocan en dos filas sujetando los palos con las dos manos hacia abajo en horizontal. Escuchan una frase musical. A la altura de la cintura golpean con el palo derecho sobre su palo izquierdo y seguidamente con el palo derecho el palo derecho del compañero de enfrente, secuencia que se repite siete veces. Con los palos hacia arriba, el primero y el segundo de la derecha y el tercero y cuarto de la izquierda golpean con sus palos los palos del compañero de enfrente por la parte de afuera. Primero el izquierdo, luego el derecho y de nuevo el izquierdo. Los extremos giran hacia afuera y los centros hacia adentro y en esta posición repiten la secuencia anterior de palos. Regresan a la posición inicial y la repiten dos veces más. Cambian de calle en el sentido de las agujas del reloj con los palos en vertical. Los extremos se cruzan por la izquierda y los centros giran hacia adentro. En esta calle repiten toda la coreografía completa y van cambiando de calles hasta llegar a la posición inicial, donde la repiten de nuevo y acaban con los dos palos sujetos en horizontal hacia abajo. Gracias. 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 Gracias.